Dios te bendiga, Yadira Tabara del Ministerio Mujer de Autoridad. Tengo que hacer este video porque es que... Ay, no quiero, no quiero que me suba la presión, no quiero, no quiero, lo cancelo en el nombre de Jesús. Mire, acabo de ver un pastor haciendo un video, él muy proper. Oh, él se creía que se estaba robando el show. Yo espero que este video llegue a donde ese pastor... Estoy desesperada. Él decía, ¿pero usted cree que a mí me mueve el piso? Que Farruko haya predicado en su concierto. Y usted que a mí me impresiona que Farruko haya hecho esto, dicho lo otro. Y que trajo a Samuel y que trajo al otro. Déjame decirte algo, pastor, con todo respeto. No voy a decir tu nombre. Yo creo que ni me lo sé porque realmente no te reconocí. Vi el video y me mandé a correr para acá para grabar. Farruko hizo lo que en 30 años tú no has hecho. Farruko hizo en unos minutos lo que la iglesia no ha hecho en 40, 50, 60 años. Le predicó a gente que no esperaba que le predicaran. Algunos se fueron molestos porque esperaban escuchar que si Pepa, que si lo otro. Pero atrapó a gente que estaban esperando una cosa y al final me cuentan que muchos fueron los que adoraron a Dios. Y estoy convencida que muchos fueron los tocados por Dios. Así que, ¿saben lo que hizo Farruko? Nos dio una casnata a todos los cristianos, a los religiosos, a los que se creen muchísimo, que se la saben todas. A los que se creen la gran cosa. Oh, esa música que da asco. Esa música, él mismo ha sido sabio. Que hasta para cantar la canción, mejor que la cante el que le guste. Y las partes que realmente afectan, que él no quiere cantar, no las canta. Ahora, yo te voy a decir algo. Es que yo, la mente cuando no es religiosa es libre. No para pecar. Porque yo tengo la libertad que me entregó el Espíritu Santo. Esa libertad que habla la palabra de que conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y yo no puedo ver un religioso predicando tonterías, perdiendo el tiempo, dañándole la mente a los demás. Hablando de que, mira lo que hizo ese hombre. Hizo lo que a ti te toca hacer por año. No hiciste. Has ido a buscar armas para Cristo. Has ido a buscar armas y a predicarle. ¿Le has dicho que Cristo los ama? ¿Le has dicho que el Señor transforma? Que no existe rehabilitación, sino que existe la restauración. ¿Has ido a hacer ese trabajo, pastor? Bueno, me quieres criticar, crítícame. Me llamo Yadira Tavares. Mi ministerio se llama Mujer de Autoridad. Y soy mujer de autoridad no porque soy la gran cosa. Porque me caí peor. Yo creo que más bajo que farruco. Y estoy en defensa de que cuando veo a un religioso atacando, a alguien que quiera hacer la diferencia, la iglesia es la primera que empieza a dispararle a los soldados. Un hombre que está recién convertido, un hombre que está dando esos primeros pasos, que aprovechó el momento y dijo, espérate que yo no me voy de aquí sin lanzar una palabra. Yo no me voy de aquí sin decirle que Cristo los ama. Yo no me voy de aquí sin decirle que yo pensaba que yo estaba bien cuando estaba mal. Y que todavía hay un Dios que les ama, que puede levantarle que ese vacío que se van a sentir después cuando salgan del concierto, porque se van a quedar vacíos y huecos, lo va a llenar el Espíritu Santo. Tú lo has hecho, pastor. Dime qué iglesia hace eso ahora. Ninguna. Porque nos estamos matando entre nosotros. Nos estamos criticando que si el recorte, que si el tatuaje, que si esto, que si lo otro. Y se siguen matando los cristianos, porque el único ejército que se mata es decir la iglesia. Y entonces mira los que tienen que hablar. Los que tú criticas, pisoteas. Porque dice que hasta las piedras hablarán, pero yo no le voy a llamar piedra a Farruko. Aunque las piedras se convierten en diamantes. Farruko, yo voy a ti. Farruko, yo creo en tu ministerio. Farruko, yo creo en tu conversión. Igual que la de Héctor el Fader. Le llamo Héctor el Fader porque es el nombre donde lo vas a conocer. Igual que la que mucha gente, ellos están ansiosos de papá. ¿Y tú crees que yo me voy a meter en el medio para hacer obstáculos siendo yo la representante de Cristo en la iglesia? ¿Qué pasa, pastor? ¿Tú sabes quién se tiene que volver a convertir tú? ¿Tú sabes a quién hay que volver a predicarle del amor de Cristo a ti? A ti es que te falta. Y a Farruko le sobra. Aprende. Abre los ojos. Que se te está yendo el avión. Y lo que te mandó a hacer papá no fue eso. Fue dedicarle a la salma y darle medicina al que la necesita. Y eso hizo Farruko. ¿Tú lo has hecho? No. Estás metiéndole veneno en la cabeza a los mismos tuyos.